El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardería El Santo Rosario constante es verdad y la paz del mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Mi ratito con Jesús Especial Fátima, Lucía y la fidelidad al mensaje Hola amigos, ya habéis terminado el colegio por hoy Pasad, estamos leyendo el libro de las memorias de la hermana Lucía La hermana Lucía era la mayor de los tres pastorcitos a los que se les apareció la Virgen ¿Verdad, Cristín? Eso es Hola chicos Hola Padre Luis, estamos leyendo las memorias de la hermana Lucía Me parece genial Padre Luis, ya conocemos la historia de Francisco y Jacinta Pero nos falta saber más de Lucía, que era la mayor de los tres pastorcitos Pues veréis, Lucía fue muy fiel a la misión que recibió de la Virgen de difundir la devoción de su inmaculado corazón ¿Tenía una misión del cielo? Sí, así es Vaya, como el hombre chicle que tiene la misión de hacer del mundo un lugar mejor Tío, no sea ridículo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues pasa que el hombre chicle es un personaje de cómic y la hermana Lucía es real Vale, vale, ya me ha quedado claro Lucía era muy querida desde que nació Fue la pequeña de seis niñas y un niño Cuando era bebé, todos querían tenerla en brazos Papá, deja que la tenga yo ahora No, ahora me toca a mí De eso nada, tú la has tenido en brazos antes, cuando se despertó Vale, te dejo que la tengas tú, pero solo un ratito y luego me la das Ten al tesoro de la casa La cosa más bonita de la casa Y la más pequeñita Todo el mundo la quería Cuando Lucía tuvo cinco o seis años, muchas veces era el centro de las fiestas Así lo cuenta en sus memorias En los bailes me ponían encima de un arca o de otra cosa alta para no ser pisada por los asistentes Y desde allí debía entonar varios cantos al son de la guitarra o del acordeón Lucía tiene un don especial, ¿no crees? Sí, es muy simpática y ameniza todas las fiestas Mis hermanas me adiestraban para bailar Así se baila Lucía Muevemos las piernas y da una vuelta Fantástico Esta niña no tiene vergüenza, ¡qué graciosa es! Los domingos por la tarde toda esa juventud se reunía en nuestro patio a la sombra de tres grandes higueras Para pasar allí la tarde jugando y hablando con mis hermanas Además, Lucía era muy alegre y le gustaban mucho los niños Así lo escriben sus memorias Mis hermanas mayores eran una tejedora y la otra costurera Pasaban los días en casa y las vecinas pedían a mi madre poder bajar a sus hijos jugando conmigo en el patio de mis padres Bajo la vigilancia de mis hermanas, mientras ellas marchaban a trabajar al campo Claro, mujer, deja a tu pequeño aquí jugando con Lucía Se lo pasan muy bien ¿No te molesta? Claro que no, mis hijas mayores les cuidarán ¿Queréis jugar a las prendas? Sí Yo no sé jugar a eso No importa, yo te enseño En las horas de la siesta mi madre daba a sus hijos el catecismo, sobre todo cuando se aproximaba la cuaresma Muy bien, niños, es la hora de aprender el catecismo Se acerca la cuaresma y no quiero quedar avergonzada cuando el prior os pregunte la doctrina Y así les explicaba todo el catecismo a los niños ¡Qué bien! Lucía vivió una infancia muy feliz rodeada de su familia y amigos Os voy a contar cómo fue su primera comunión Vale, ¿fue el día más feliz de su vida? Pues sí, pero también ocurrieron cosas desagradables Veréis, así lo cuenta ella misma en el libro de sus memorias Se aproximaba pues el día que el señor párroco había fijado para que los niños de la parroquia hiciesen su primera comunión solemne Mi madre pensó que ya que yo sabía bien la doctrina y que tenía cumplidos los seis años, podría hacer la primera comunión Carolina, acompaña a Lucía a la iglesia para que asista a la explicación de la doctrina Vale, mamá Ya queda poco para la primera comunión y es necesario estudiar bien el catecismo ¿Sabes, Carolina? Tengo muchas ganas de recibir a Jesús por primera vez A mí me pasó lo mismo en mi primera comunión Es un día muy especial y muy bonito Yo ya me sé todo el catecismo Lo sé, cariño Verás como el padre Pena te felicita y se pone muy contento El párroco hacía sus explicaciones sentado sobre una silla que estaba sobre un estrado A ver, Luis, ven aquí Voy a hacerte una pregunta del catecismo ¿Cuántas personas hay en Dios? Pues, creo que una, porque, porque solo hay un Dios No, esa no es la respuesta correcta A ver, Lucía, tú seguro que la sabes En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo Así es, ¿lo ves, Luis? Venga, siéntate y aprende de Lucía Yo me sabía todo el catecismo porque mi madre nos lo enseñó Llegó, pues, la víspera del gran día y el párroco mandó a ir a la iglesia a todos los niños por la mañana Para decir definitivamente cuáles eran los que iban a comulgar Venga, niñas, id a la iglesia, que hoy el señor párroco dirá quiénes van a hacer la primera comunión Vale, mamá, hasta luego Seguro que me deja hacer la primera comunión, qué alegría Sí, porque te sabes todo el catecismo de memoria ¿Cuál no sería mi tristeza cuando el párroco, llamándome junto a sí y acariciándome, me dijo que tenía que esperar hasta los siete años? Lucía, pequeña, tendrás que esperar a cumplir los siete años Pero, yo quiero recibir a Jesús ya No lo eres, chiquitina, el año que viene podrás hacer la primera comunión Qué pena Y no puedo hacer la primera comunión, qué fastidio Ya te digo No, no, veréis lo que pasó Resulta que llegó otro sacerdote, el padre Cruz Que iba a ayudar al párroco en las confesiones y se encontró a Lucía llorando Hola, padre Pena Buenos días, padre Cruz ¿Qué le ocurre a esta pequeña? Pues resulta que quiere hacer la primera comunión, pero solo tiene seis años Pero me sé toda la doctrina Sí, pero aún eres muy pequeña Veamos, voy a ir con ella a la otra sala y le voy a preguntar la doctrina a ver qué sabe Muy bien En aquella sala, aparte, el padre Cruz me preguntó todo el catecismo y vio que me lo sabía muy bien Padre Pena, esta niña se sabe la doctrina y el misterio de la Eucaristía mejor que todos estos Lo sé, su madre le ha enseñado Yo creo que puede hacer la primera comunión Pero solo tiene seis años No importa, esa responsabilidad si quieres la tomo yo Pues bien, ve a decirle a tu madre que sí, que mañana haces tu primera comunión Bien, gracias padre Pena Mi alegría no tenía explicación Me fui batiendo las palmas de alegría, corriendo todo el camino para dar la buena noticia a mi madre Que enseguida comenzó a prepararme para llevarme a confesar ¡Qué bien! Sí, menos mal Con lo que me cuesta a mí aprenderme el catecismo Si yo lo hubiera sabido igual de bien que Lucía, me fastidiaría mucho que no me dejasen hacer la primera comunión Ojalá todos vayamos a comulgar tan contentos como Lucía Porque vamos a recibir a Jesús, que quiere estar dentro de nosotros Pues es verdad, padre Luis ¿Cómo podemos prepararnos para recibir mejor a Jesús? Pues se me ocurre que podemos fijarnos especialmente en unas palabras del Padre Nuestro Cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día Eso lo rezamos antes de comulgar, ¿verdad? Sí, antes de la comunión, en la misa, rezamos el Padre Nuestro y podemos fijarnos especialmente en esas palabras Vale, eso es muy fácil Veréis, en la confesión el sacerdote animó mucho a Lucía Hija mía, tu alma es el templo del Espíritu Santo Guárdala siempre pura para que Él pueda continuar en ella su acción divina Sí, padre, lo haré De rodillas a los pies de Nuestra Señora, pídele con mucha confianza que tome posesión de tu corazón Que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido hijo y que lo guarde para él solo Y Lucía le hizo caso durante toda su vida Hizo muy bien su primera comunión y unos años después reservó su corazón para Dios y la Virgen Haciéndose religiosa y cumpliendo fielmente su misión de proclamar la devoción al Inmaculado Corazón de María Eso se lo encargó la misma Virgen en una de sus apariciones en Fátima Quería pedirle si nos llevaría al cielo Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón A quien la abrazaré, le prometo la salvación Y estas almas serán queridas de Dios como flores puestas por mí para adornar su trono Vaya, increíble Vale, pues veréis, después de las apariciones los tres pastorcitos decidieron no contar nada a nadie, pero... Pero alguien se fue de la lengua, ¿verdad? Sí, así fue Jacinta se lo contó a su madre y pronto la noticia corrió por todo el pueblo ¿Ves cómo yo sabía que lo ibas a decir? Yo tenía dentro de mí una cosa que no me dejaba estar callada Bueno, ahora no llores y en lo sucesivo no digas a nadie nada de lo que esa señora nos dijo Ya lo he dicho ¿Qué dijiste? Dije que esa señora prometió que nos llevaría al cielo ¿Y enseguida fuiste a contar eso? Perdóname, ya no diré nada a nadie Lucía fue fiel a la petición de la Virgen y supo guardar el secreto, pero tuvo que sufrir mucho por eso ¿Tuvo que sufrir por guardar un secreto? Sí, verás, lo cuenta la hermana Lucía en sus memorias Entre tanto, la noticia del acontecimiento se había extendido Mi madre empezaba a afligirse y quería a toda costa que yo dijera que era mentira lo que había dicho Antes de que te vayas con las ovejas, reconoce que has mentido Pero mamá, no puedo decir eso porque sería mentir No me gusta que la gente crea que se os ha parecido la Virgen María ¡Menuda mentira! Pero es verdad ¿A qué cojo la escoba? No, por favor Bueno, ahora vete con las ovejas Pero piensa mucho en esto que te digo Esta tarde a la vuelta dirás a todos que has mentido Pero... Si nunca he consentido una mentira a mis hijos Mucho menos voy a consentir una de esta especie Lucía, ¿qué te pasa? Mi madre quiere que diga que he mentido ¿Y cómo voy a decirlo? ¿Ves? Tú eres quien tiene la culpa ¿Para qué lo dijiste? Perdón, lo hice mal, pero nunca diré ya nada a nadie Pobre Jacinta, es que estaba emocionada Sí, pero muy pronto se corrió la noticia por toda la región Y las autoridades civiles Y las autoridades civiles quisieron saber que había dicho la Virgen a los niños Querían que los niños les dijeran el secreto Bueno, no era un secreto propiamente Es solo que los niños habían decidido no hablar con nadie sobre las apariciones Así que fueron llevados ante las autoridades civiles de Orem ¿Qué miedo? Sí, el padre de Lucía y el padre de Francisco y Jacinta recibieron una carta de las autoridades Para que llevaran a sus hijos ante un tribunal para ser interrogados He recibido esta carta para que mi hija Lucía vaya mañana a Orem a hablar ante las autoridades Yo también he recibido la carta Pero mis hijos Francisco y Jacinta no irán No tengo por qué llevar a un tribunal a dos criaturas que no son responsables de sus actos Además, ellos no aguantan a pie el camino hasta Vilanova de Orem A Lucía la llevo, que se arregle con ellos, que yo de estas cosas no entiendo nada Aprovecharon entonces la ocasión para meternos todo el miedo posible Mañana cuando vayas a Orem ya puedes decirles que todo es una gran mentira ¡Una mentira de las gordas! Si no se lo dices verás qué castigo te ponen ¿Pueden meterme en la cárcel? Sí No, eso no Al día siguiente al pasar por casa de mi tío Mi padre le esperó un momento Corrí a la cama de Jacinta a decirle adiós Adiós, Jacinta No sé si volveremos a vernos Puede que me maten o me metan en la cárcel para siempre Si ellos te matan Les dices que Francisco y yo somos tan bien como tú Y que queremos morir contigo Y yo voy ahora con Francisco al pozo a rezar mucho por ti ¡Vaya! ¿Y la mataron? ¿Cómo la van a matar? No sé ¿No ves que luego de mayor escribió sus memorias? Pues es verdad Bueno, pero lo pasó muy mal Sus primos Francisco y Jacinta Fueron al pozo de Lucía a rezar por ella Y estuvieron allí todo el día Hasta que se hizo de noche Hola ¿Tú estás aquí? Vino tu hermana a buscar agua Y nos dijo que ya te habían matado Hemos rezado y llorado por ti Pues ya veis que no estoy muerta ¡Qué bien! Nos esperábamos lo peor Lucía nunca dijo nada a pesar de las presiones Fue fiel a la voluntad de la Virgen de mantener en secreto lo dicho en sus apariciones ¿Sabe, Padre Luis? Yo también tuve que ser fiel a mi amiga Ana cuando Sonia le robó su diario ¿Le robaron su diario a Ana? ¿Y qué ponía? No lo sé No lo leí Que no lo leíste Pero bueno, no tenías curiosidad Es que eso no está bien ¿Y qué importa? Pues importa mucho Hola, Eva Hola, Sonia Adivina qué tengo en la mano Pues, por lo que veo es un libro Es el diario de Ana ¿En serio? Oye, pero eso está muy mal ¿Se lo ha robado? Lo he tomado prestado Mira, aquí habla de nosotras ¿Quieres leerlo? No debemos leerlo Venga ya Mira, habla de ti ¿No tienes curiosidad? Pues claro que tengo curiosidad Pues ten, lee lo que escribe de ti Verás qué divertido No, Sonia Voy a cerrarlo y a devolvérselo ¿No lo vas a leer? Yo ya lo he leído y... He dicho que no Y no deberías haberlo leído tú tampoco Muy bien, Eva Lo hiciste genial Ya, supongo que sí Pues claro, Enrique El diario es una cosa muy personal Y está muy mal robarlo y leerlo Muy bien Eso demuestra que eres una buena amiga Padre Luis ¿Y los tres pastorcitos estuvieron en la cárcel? Sí, veréis Estuvieron encerrados con los presos ¡Qué miedo! ¿Y qué les decían los presos? Todo lo que tenéis que hacer Es decir al señor administrador ese secreto ¿Qué os importa que esa señora no quiera? Eso nunca, prefiero morir ¿Quieren ustedes rezar el rosario con nosotros? Yo no sé rezar el rosario No importa Haga lo que buenamente pueda Por favor, señor ¿Puede colgar esta medalla de la Virgen en la pared? Gracias, señor Ahora vamos a rezar el rosario Y los presos rezaron el rosario con los pastorcitos ¿Y los que no sabían rezar? Eso, ¿qué hacían los que no sabían rezar? Pues respetaban en silencio la oración de los demás Vaya, sí que eran valientes los pastorcitos A mí me gustaría ser tan valiente como ellos Cuando voy a una iglesia con mis amigas ¿Queréis que recemos el rosario? Yo no sé rezarlo bien Yo tampoco No importa, os enseñaré Muy bien, Eva Eso es lo que aprendemos de los pastorcitos de Fátima Veréis, algún tiempo después La familia de Lucía pasó una mala racha ¿Qué les pasó? No tenían dinero La familia de Lucía estaba pasando por momentos muy malos Así lo cuenta la hermana Lucía en el libro de sus memorias Mi pobre madre vivía sumergida en una profunda amargura Y cuando por la noche nos juntábamos mi hermano, ella y yo en el hogar Esperando a mi padre para cenar Mi madre, al ver los lugares vacíos de sus otras hijas que se habían casado Decía con profunda tristeza Dios mío, ¿a dónde fue la alegría de esta casa? Recordaba entonces las palabras del ángel Sobre todo aceptad sumisos los sacrificios que el Señor os envía Me retiraba entonces al pozo para no aumentar con mi sufrimiento el de mi madre Allí de rodillas, de bruces sobre las losas que lo cubrían Juntaba a sus aguas mis lágrimas Y ofrecía a Dios mis sufrimientos Mi madre y mis hermanas mantuvieron su actitud de desprecio Que en verdad me afectaba mucho y me dolía tanto como los insultos Así llegó el 13 de junio y fuimos a Coba de Iría tal y como nos había dicho la Virgen Toda aquella gente nos seguía haciéndonos mil preguntas En este día yo me sentía amargadísima Veía a mi madre afligida que quería a toda costa obligarme como ella decía a confesar mi mentira Siempre conseguí que mis hijos dijesen la verdad ¿Y ahora he de dejar pasar una cosa de estas a la más joven? Si todavía fuese una cosa más pequeña Pero una mentira de estas que trae a tanta gente engañada Lucía, dale las vueltas que quieras O tú desengañas a esa gente confesando que mentiste O te encierro en un cuarto donde no podrás ver ni la luz del sol A tantos disgustos solo faltaba que se viniese a juntar una de estas cosas Mis hermanas se ponían a favor de mi madre Y a mi alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero destén y desprecio O confiesas que has mentido o todos te vamos a castigar Ya estamos hartas de tantas mentiras Es muy grave lo que estás haciendo, Lucía Recordaba entonces los tiempos pasados y me preguntaba a mí misma ¿Dónde está el cariño que hasta hace poco mi familia me tenía? Y mi único desahogo eran las lágrimas derramadas delante de Dios Ofreciéndole mi sacrificio Pobre Lucía, lo debió pasar muy mal Sí, pasó de ser la niña mimada a ser la niña regañada Pues sí, fue muy duro para ella, pero la Virgen la consoló En este día, pues, la Santísima Virgen, como adivinando lo que me pasaba Además de lo que ya narré, me dijo ¿Y tú? ¿Sufres mucho? No te desanimes Yo nunca te abandonaré Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios Uf, menos mal que la Virgen la consolaba Pobre Lucía Jacinta también la consolaba Lucía, no llores Seguramente son estos los sacrificios que el ángel dijo que Dios nos enviaría Por esto, tus sufrimientos son para reparar y convertir a él los pecadores Otro día, el párroco mandó llamar a Lucía, Francisco y Jacinta para interrogarles Las hermanas de Lucía le metieron miedo para que le dijera la verdad Pero Lucía, Francisco y Jacinta no dijeron nada Así que vais ahora a hablar con el párroco, ¿eh? Pues ya podéis decirle que todo es mentira y que estáis arrepentidos de haber mentido a todo el pueblo No podemos decir eso ¿Ah, no? Pues mamá y yo os vamos a castigar y veréis cómo aprenderéis la lección Si no es por las buenas, os haremos confesar por las malas Mi pobre madre se afligía cada vez más al ver la gran cantidad de gente que allí venía de todas partes Esta pobre gente viene engañada por los embustes de los niños y realmente no sé qué hacer para desengañarla ¡Ja, ja, ja! Estos tres niños mentirosos han conseguido engañar a todo el pueblo Pobre gente, se cree en todo lo que dicen tres pequeños Me duele mucho que estas personas vengan a Cova de Iria engañadas Entonces, tú, María Rosa, ¿qué me dices de las visiones de tu hija? No lo sé, me parece que no deja de ser una embustera que trae a medio mundo engañado No digas eso muy alto, porque alguien sería capaz de matarla Me parece que por ahí hay alguien que no la quiere bien ¿En serio querían matarles? Había gente que sí Vaya, tuvieron que ser muy fuertes y valientes Pues sí, los tres pastorcitos supieron mantener guardado el secreto de las apariciones a pesar de las amenazas Pero consiguieron ser fuertes también gracias a la dirección espiritual En septiembre de 1917, Lucía charló con su primer director espiritual, el padre Formigao Así lo cuenta en sus memorias Me agradó mucho porque me habló bastante de la práctica de las virtudes Enseñándome algunos modos de practicarlas Me mostró una estampa de Santa Inés Me contó su martirio y me animó a imitarla Su reverencia continuó yendo todos los meses allí para hacerme su interrogatorio Al final del cual siempre me daba un buen consejo con el que me hacía algún bien espiritual Un día me dijo Tienes obligación de amar mucho a nuestro Señor por tantas gracias y beneficios que te está concediendo Se grabó tan profundamente esta frase en mi alma que desde entonces adquirí el hábito de decir continuamente a nuestro Señor Dios mío, yo te amo en agradecimiento a las gracias que me has concedido Pues sabe una cosa, padre Luis Yo quiero tener dirección espiritual igual que hizo Lucía Me parece una idea estupenda Sí, Joseph, yo ya tengo dirección espiritual con el padre Luis, que es nuestro párroco Vale, pero ¿cómo se hace la dirección espiritual? Pues consiste en hablar con un sacerdote con frecuencia y decirle lo que nos preocupa para que él pueda aconsejarnos en nuestra vida espiritual Bueno, eso creo que puedo hacerlo Padre Luis, ¿y qué hizo Lucía después de las apariciones? Bueno, poco tiempo después de las apariciones, Francisco y Jacinta murieron Ya, lo hemos leído en el libro de las memorias de la hermana Lucía Pues entonces, cuando Lucía tenía 14 años, ingresó en el colegio de las hermanas Doroteas En la localidad de Vilar, cerca de Oporto Y unos años más tarde, se hizo religiosa ¿Y fue toda su vida religiosa? Sí, así fue ¿Y no salió nunca del convento? Bueno, salió alguna vez, pero muy poco ¿Y ya no se le apareció más la Virgen? Bueno, eso sí, la Virgen se le apareció para pedirle que difundiera por el mundo la devoción de su inmaculado corazón Veréis Un día, estando rezando en la capilla del convento de Pontevedra en el año 1925 Se le apareció la Virgen con el niño Jesús Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento Y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante cinco meses seguidos en el primer sábado se confiesen Reciban la sagrada comunión Recen el rosario y me hagan compañía Durante quince minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme Les prometo asistir en la hora de su muerte con las gracias necesarias para su salvación Y ese fue el mensaje que la Virgen le dio a la hermana Lucía y ella transmitió al mundo De este modo nació la devoción de los primeros sábados de mes Es una devoción muy bonita que nosotros también podemos hacer Eso es, Cristin, me parece una idea estupenda Padre Luis, ¿y cómo murió la hermana Lucía? Pues murió en el año 2005 a los 97 años Y su cuerpo está enterrado en la iglesia del santuario de Fátima Junto a sus primos Francisco y Jacinta Eso, porque ella siempre había estado muy unida a ellos, ¿verdad? Sí, ¿y qué podemos aprender de Lucía? Podemos aprender a ser fieles a Dios Sí, ser fieles a la misión que Dios nos ha dado Un momento, un momento, ¿nosotros también tenemos una misión? Claro ¿De parte de Dios? Eso es Vaya fenomenal ¿Y qué misión es esa? Pues debemos ser santos, que quiere decir querer mucho a Dios y a los demás Eso es lo que aprendemos de Lucía, ¿verdad? Así es Aprendemos a ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros Muy bien, amigos Pues ya hemos terminado el programa Y tenemos que despedirnos Eso Nos vemos en el próximo programa Adiós, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!